Muy buenas tardes desde la parroquia de la Cruz del Señor del Granel. Bienvenidos aquí a DPS Televisión a España y al mundo entero que nos ve a través del canal internacional, las redes sociales de Facebook y Google Plus y la página web. Les saludamos desde una parroquia muy moderna y en la que por primera vez, aunque ya lo hicimos hace tres años exactamente, vamos a ofrecerles la Eucaristía en honor a la Cruz del Señor, en la que precisamente va a participar en esta misa, el Coro Parroquial de San Andrés de manera simbólica. También, algunos más detalles, es decir, que hemos ofrecido toda una cobertura más internacional posible, lo hemos podido hacer este fin de semana con las fiestas de la Cruz del Granel 2017. Así que la misa será presidida por nuestro parroquio, don Julián Azcara de Acosta. Así que en unos minutos conectamos con ustedes para esta celebración. Estupendo. Que Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre esta cruz, este enrame, de manera especial sobre las manos que en el local he elaborado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El año pasado bendijimos con una flor, y nos han regalado esto en los papeles. Y nos han regalado esto en los papeles. Malditos en el nombre de Dios, y nos han regalado de su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el ciclo de la amor y la vida, y celebremos el misterio de la fe bajo el rito del amor y la vida tu Señor te ha servido a nuestra vida tu presencia nos ayuda a caminar tu palabra en su entera mavina que nosotros de dientos a los mujeres a venimos a buscar refugidos en el nombre de Dios y los bravos de cada persona celebremos el misterio de la fe bajo el rito del amor y la vida celebremos el misterio de la fe bajo el rito del amor y la vida en el nombre del Padre y del Espíritu Santo la gracia del Nuestro Señor Jesucristo la gloria del Padre y la gloria del Espíritu Santo deseo con todos vosotros en el nombre del Espíritu Santo esta fiesta de nuestro barco esta fiesta de nuestra iglesia la fiesta de nuestra amiga de nuestro Señor es un día maravilloso sobre todo para recordar la gloria del Espíritu Santo la gloria del Espíritu Santo esa fiesta de nuestra iglesia y además de la gloria del Espíritu Santo la gloria del Espíritu Santo esta gloria del Espíritu Santo debajo de todos los espírituos hay una madera velada y que significa eso que Dios le da un huevo se cumpliendo a todos los espíritus no hay ahí una madera velada hay una madera velada y ahí ya tenemos que dedicarse esperanza pues hermano nuestros pecados son esa cruz esa cruz pero Dios viene a dar un sentido de nuestra cruz y eso se llama esperanza ven a dar una esperanza a ustedes nos va a pasar a veces cuando uno comete un pecado cuando uno comete un pecado uno se siente mal y se puso a veces estaría a veces bueno, a veces es eso o sea uno se habla de poner que no me interesa siempre se le da el producto como le dicen los palabras que no perdió y no lo que es es lo que es lo que es es lo que es es el siguiente más es el siguiente crisis pues esa es la falta la sensación y Dios la hizo de la esperanza de la esperanza que Dios nos dice esto es el poder de la esperanza eso es lo que es claro y el pecado tiene solo ser por eso lo que estamos celebrando todo en nuestra física de la herencia la esperanza eso se da como algo para la belleza de la luz por eso ya nos empezamos nuestra mesa y el pecado de la herencia 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 y el pecado de la herencia 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 y este día de la herencia ahora vemos a nuestro Dios la herencia de la herencia de la herencia eso es el poder eso lo que Amén. 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 Aclamada al Señor, tierra entera. Accλamos al Señor, tierra entera. Lectura de la Primera Carta de Apóstol San Pedro Queridos hermanos, glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre pronto para dar razón de vuestra esperanza a todos los que lo han matido. Pero con paz y respeto y en buena conciencia para que en aquel ritmo que soy calumniado queden confundidos los que denigran vuestra pregunta de Cristo. Que mejor es padecer haciendo el bien sin darle la voluntad de Dios que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre. El inocente fue responsable para conducirnos a Dios. Como era hombre lo mataron, pero como conseguía el escurruto fue devuelto a la luz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú, la palabra de Dios. Palabra de Dios. No solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha, tú, la palabra de Dios, que el Padre siempre aliento a tu voz. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si me amáis, guardáis los mandamientos. Le pedí al Padre, el doctor del profesor, que estéis siempre con vosotros, el Espíritu de la Escuela. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros en cambio lo conocéis, porque vive con vosotros, y está con vosotros. No os dejáis vuelvo, volvereis. Tengo de poco el mundo, no lo verán, pero vosotros viviréis y viviréis, porque yo soy el bien. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo, y yo con vosotros. El que acepta los mandamientos, el cual es el que ama. El que ama lo ha participado, yo también lo amaré. Y me arrepentiría a ellos. Palabra de desincomendación. Palabra de desincomendación. Hermanos, ¿quién de ustedes está en el momento de un niño que la soledad es que ha afectado? La soledad es una persona. Y una persona que está sola, siente soledad. Y siempre, eso lo que yo creo que es una tristeza, es una tristeza. Incluso a veces nos puede pasar. Estamos rodeados de mucha gente, y se entiende un solo. Eso es una verdadera cosa que se le pone. Porque cuando uno no se siente solo, es una tristeza. Y mira que Dios piensa en todo. Así no se le va a parar. Y Dios que hubiera dicho, estaba pensando precisamente para que ningún cristiano se sienta solo. Nos ha dado un gran regalo. ¿Qué regalo le va a dar el Señor? Dice el Señor. No os dejáis muertos, en donde vos no me vengan, pero vosotros me veníéis, porque yo sigo viviendo y estoy con vosotros, y estaré siempre, y estaré con vosotros siempre hasta el final del mundo. Y os enviaré el Defensor, el Parácter, el Abogado, que es el Espíritu Santo para que nos consuelo. Así que, ¿quién dijo el Consuelo? Y el mismo es el Espíritu Santo. Pues eso es lo que es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios. Ya desde las personas han visto la realidad, el mismo Dios que hay grandes salidas, que lo tenemos dentro, precisamente paz para que nos consuelo. Y Dios, ¿por qué Dios no quiere vivir con cristianos en los hombres? Porque un cristiano que se sienta triste, que no tenga la alegría, y no que sea un hombre que se ha equivocado, que se ha equivocado. Y no se ha tomado la tierra de agua, no vamos a tomar nosotros en la margen de la vida. Porque, hermano, Dios, que no hay nada que esperarse para que sintamos nosotros su presencia. Mira, se vean ustedes en la primera lectura lo de Felipe, Felipe se vuelva a realizar. Estaban en los santos del medio de Dios y la gente comenzó a utilizarse. Estaban por lo que salvo, pero no que tienen el Espíritu Santo. Y es por eso que la gente desde el 12, vivía de esa hora, con la gestión por lo que se ha equivocado, lo que vivía en el Espíritu Santo. Por eso, vení, va, como a lo mismo, y en la llave, también, no de la convivación, para que imparen ellos el Espíritu Santo, para que tengan el Espíritu Santo. Porque es que ningún Cristo no se divide en el Espíritu Santo. ¿Por qué se levanten que Jesucristo dice esas palabras? Dice, me voy a ir a la casa de mis padres. Aunque me vaya, estoy con vosotros siempre, todos los días. Porque es que se está despediendo. Hoy estamos llegando por sexto momento de Paso, pero también la fiesta de Dios es el Señor. ¿Y qué fiesta se lleva a la iglesia universal la próxima semana? Ahí en la fiesta de la iglesia está en el próximo que dice que no es así. Aparte, la posición de mi pueblo, ¿qué fiesta la próxima semana? La ascensión de Jesús. Pues el Señor dice, está despediendo Jesús. Dice, mejor, mejor, aunque me vaya el Padre, voy a estar con ustedes. Pero es el Señor y quiero que nos damos el Espíritu Santo. ¿Quién está aquí más? El Espíritu Santo. Hoy, no vemos nosotros a Jesús como lo vieran a las personas de dos mil años. Hoy, ¿dónde lo vemos? En la iglesia, en los sacramentos y en la iglesia, en las rejas. Hermanos, pues, cuidados de Dios, el que nos pagó con el hielo, la de ella, el que nos pagó y nos da compañía, no nos descompañe. Que el día que nos citamos nosotros solos, el día que nos citamos nosotros por nuestra cruz, que es demasiado pesado, recordemos eso. Jesús, Santiago, el Espíritu Santo, para que como tú, cristianos, siempre sientas solo, para que estemos consolaos. Dejémosle, consola, por el Señor, dejémosle, consola, para el Espíritu Santo. Dentro de dos semanas, se le da una otra fiesta de carne, que no les acaba el rostro, la fiesta de peña, no sé, la llenada del Espíritu Santo. Yo le voy a dar una cara, o a usted se sienta, vamos a ver, cuando tenga un trabajo, o a usted se sienta muy triste, a su situación de una pastillita, que ya sabe, ¿sabe cuál es la solución? El pibre, el pibre, es mejor un reflejado del Espíritu Santo, que no es la fría. Porque el Espíritu Santo nos lleve, y Dios no quiere, que no es la fría, que no es la fría, porque siempre tiene sentido, que no es la tierra, ahora no es la fría, Dios quiere, vamos a llegar a la fría, ahora no es la felicidad, en el cielo, pero no es la fría, vamos a llegar aquí, y ahora, y hoy, seamos felices. Pues, eso es donde tiene sentido la cruz. La cruz de Cristo, cobra sentido en la paz, cuando estamos nosotros, y nos guían, y nos guían a la fría, y nos guían a la fría, Vamos a buscar en los favores, ya nos guían a la fría, que nos guían a los ojos, a la fría, y a la fría. Amén. 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 hermanos, para que el Padre es el mío o el hueso, se haga también que expande todo lo de ustedes. En nuestra oración, siempre en estas ofrendas, se haga gracia en su presencia, para que el Padre, se haga gracia en su casa, lo haga a participar tan dignamente en los agravientos de todos, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Gracias al Señor que nos dio. El Señor es justo y necesario, en nuestro deber es la oración glorificante siempre, Señor. Pero más que buscar este tiempo, en Cristo nuestra Pascua, ha sido mejorado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eternamente. Los clientes atraviesan los cinturones del reino de los cielos. Por el amor de Cristo, nuestro amor de Cristo, en Cristo nuestro Señor, y en su resurrección, hemos necesitado a todos. Por eso, con esta cruce de gozo, pascual, en el momento de los goles de vida, también los goles celestiales, los ángeles y alcántares, campan, sí, se saben, el himno de los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Isamos highmente skypeado, señor! Todo están solidosos allinde de arena. Todo el hay tomado, todas las flores que han recatado. Muchas encontraron en el febrero por felicitar sus personas, familia, porque todo se hace de la familia, todo es de casa. Y esto es la organisación de la fiesta de familia y poder les contar la manifestación también porque, señor López, cómo se vive esta fiesta en el Mabilitio Bravo y eso es una de las palabras que se dice que es presentada por la generación pues felicitaciones y muchas gracias a todos los que han hecho por siempre que todos salgan de la vida por Dios yo creo que en la resurrección de Jesucristo nos hace hecho la gracia de la vida hace los sacramentos pascuarios y nosotros junto a voluntario y aliento de esa pasión que acabamos de recibir fortalezcan las cartellas por Jesucristo Amén no olvides que me hicieron también desde la vida en el campeonato de la misa la capacidad de ahora en el campeonato de la misa que da todos los sábados a decirles la paz los sábados que nos han hecho en la vida y otro día de fiesta vamos a recibir a los nosotros leyes y que damos la presa para recibir la bendición de Jesucristo Amén 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 Los cielos y la tierra existen, encontrarán. María, te abrazo, que los rey Dios verán. Los cielos y la tierra existen, encontrarán. María, te abrazo, que los rey Dios verán. Los cielos y la tierra existen, encontrarán. María, te abrazo, que los rey Dios verán. Los cielos y la tierra existen, encontrarán. María, te abrazo, que los rey Dios verán. Los cielos y la tierra existen, encontrarán. María, te abrazo, que los rey Dios verán. María, te abrazo, que los rey Dios verán.